... Bueno, anunciante, agencia del año y la agencia acompañante al anunciante del año que es Wintetd, DDB, agencia del año, BBVA... ...pues a todos enhorabuena, ¿cómo ha sido ese gran premio? Bueno, pues muy emocionante, la verdad es que ya teníamos miedo de no ganarlo, pero bueno, al final ha llegado y muy contentos por el equipo. Bueno, un premio como este es emocionante, como dice Jaime, porque además supone el reconocimiento de los compañeros de profesión... ...entonces que valoren nuestro trabajo de esa manera es lo mejor que nos puede pasar y estamos encantados. A ver, los de DDB, agencia, en eficacia, ya lo ha dicho muchas veces, tanto José María como... José María, entonces, estos son los premios que les molan. Todos los premios nos molan, ¿no? A todo el mundo. Bueno. Nos encantan, nos encantan las eficacias, sí. ¿Cuántos llevan ya la eficacia? Premios, no lo sabemos, me parece, más de 50 creo. ¿La eficacia? Sí, sí, sí. ¿Este año? Ah, no, este año no, sí. ¿Seis? No, este año sí. ¿Seis? Seis, no. Pero son tres años seguidos a Agencia del Año. Bien. Está muy bien. Eso. Y, Wink, ¿cuál es el secreto? El cliente. ¿El cliente? Siempre. El cliente. Siempre el cliente, la valentía. Esto es para quedar bien. No, no, es un hecho, la valentía. El premio es el cliente. Son culpables, son culpables. Siempre. Bueno, ¿y en qué se ha dejado el cliente esta vez? Ha tenido valor, se ha atrevido, lo ha hecho, ha creído en eso de que puede construir una marca aportando algo, creando valor en la sociedad. Bueno, además es un cliente que se ha dejado por los dos, por las dos agencias. Las dos son parte del pool de agencias. Un cliente fácil. Es un cliente fácil. Bueno, bueno, son palabras mayores. Es un cliente que cree en construir la marca, es un ejemplo de trayectoria, es un ejemplo de transformación digital en este país. Y claro, está ahí arriba, y ya llegando al ranking de arriba de los eficacia. ¿Tenían este año, tenían algún miedo, algún rival este año? Hombre, Roa Vieja se lo ha llevado todo. Estrella Dam también, eran grandes rivales, pero bueno. Bueno, hemos visto que ha habido una gran proyección internacional. Tienen 14 países, ¿no? Por los que expandís, se ha expandido por todos exactamente igual. El trabajo que hemos presentado hoy. Aunque andemos juntos, como es un trabajo digital, no le puedes poner puertas. Tiene un consumo enorme en todos los países en los que estamos operando. Luego hay campañas de las que trabajamos con DDB que tienen más que ver con la realidad de DBA en España. Pero hay muchas que son globales, empezando por el relanzamiento de marca que DDB hizo también a mediados de este año. ¿Qué parte es orgánica, qué parte forma parte del propio éxito de la campaña o ese impulso también de un buen trabajo y colaboración con integración, con PR, etcétera? ¿Cuál es la pregunta? Perdón, M. Jesús. La pregunta es que qué parte le corresponde a la pieza, a la campaña, al buen trabajo de las relaciones públicas. Ha sido muy orgánica. A ver, yo creo que es un proyecto que es ejemplar. Tiene una parte de creación de contenidos. Tiene una parte de cómo se ha contado esa creación de contenidos en otras ventanas. De cómo se ha llevado al exterior en la prensa. Es de las veces, dicen integrada porque afecta a todos los medios, pero es integrada porque hemos trabajado todas las agencias de la mano. Y eso no suele pasar. Y yo creo que eso marca diferencia. Y que es un ideón. Para mí es un ideón y te digo como usuario. Ya no como publicitario, como usuario me parece un ideón. Pero viene al país, es una cosa bestial. ¿Y no ha habido consultoras de por medio? No. Yo creo que hay que destacar que el trabajo con BBVA es un trabajo en equipo de todos los partners que BBVA nos invita y sabemos trabajar juntos. Muy importante. Aprendemos y trabajamos juntos. Pues muchas gracias a todos. Enhorabuena y que lo disfruten mucho ahora. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Ahora lo celebramos.